Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de más a nuestro canal de curiosidad, mi nombre es Ciania y estoy súper, súper, súper contenta porque al fin decidí regresar con ustedes a YouTube. Ya los tenía súper abandonados y es algo que no me gusta porque de verdad disfruto muchísimo compartir videos con todos ustedes. Así que espero que este video de outfits para dar el grito este 15 de septiembre les guste muchísimo. Y sin más, vamos a comenzar con el video. Ok, para este look vamos a utilizar un pantalón. La verdad es que a mí sí me gustan aguaditos porque siento que estás más cómoda, puedes comer sin preocupación. Y vamos a necesitar una pashmina que esté grandecita porque nos la vamos a poner de blusa. Entonces me voy a poner un pantalón y sobre esta blusa les voy a enseñar cómo hacerla y cómo convertirla en una blusa. Ok, y entonces para este look necesitamos un collercito y nuestra pashmina. Y lo que vamos a hacer es que tiene que estar súper bien amarrado, o sea que estemos seguras de que no se nos va a abrir por nada del mundo porque al fin entonces ya, ya fuimos. Y vamos a meter la pashmina de esta forma y le vamos a hacer un nudito. Lo escondemos. Y ahora sí, nos amarramos nuestra blusita en la parte de atrás. Y bueno, así quedó el look, esconden el nudito de acá y listo. Siento que queda súper bonito, la verdad es que a mí me encantó. Es súper versátil y lo puedes utilizar en cualquier ocasión, pero a mí me gustó así. También lo combiné con este cinturoncito y estos tacones, así que espero que les haya gustado muchísimo y que también ustedes se atrevan a recrearlo. Y chequen la parte de atrás, está súper linda, súper cómodo y a mí me encantó. Ok, para este siguiente look decidí utilizar esta faldita verde, que está muy mexicana, verde bandera. Y pensé en un topcito negro básico como el del look anterior, pero siento que pues sí, ya estamos en el mes. Padre que mejor que combinar los colores, así que decidí utilizar este topcito rojo, que siento que va a la perfección. Igual los combiné con unas gotitas beige, igual que tienen blancas, rojas, negras. Y del color que ustedes quieran pueden combinar perfecto, así que espero que este look también les guste muchísimo. Y me digan qué opinan de él. Y bueno, este look ya se los había enseñado una vez en TikTok para el 14 de febrero, pero igual quise recordárselos por si ustedes no lo habían visto. Y por eso, chéquense, solamente se les dio una falda blanca, un topcito rojo, el mismo que yo les había enseñado. Y ahora sí vamos a convertir este look en uno más patrio. Y para eso, yo conseguí esta telita roja súper linda, la compré en Policina. Me costó como $50 pesos el metro y había también el color morado y color negro, pero a mí me gustó muchísimo el rojo. Y lo que hice fue cortarla a la mitad y coserla por el medio. Y ahora lo que voy a hacer es... Me lo voy a amarrar así. Ok, la verdad es que aquí no pude ser más específica que lo que están viendo en el video, así que se los voy a narrar un poquito. Y es que simplemente me enredé con la telita mi cuerpo y le hice un nudito en la parte de enfrente como están viendo. Y luego una orejita me la pasé para abajo para que quedara más corta y se viera como un moño más disparejo. La verdad es que a mí me gustó muchísimo así, pero también les voy a dar otras opciones por si esta no les gustó tanto. Y ahora sí, aquí viene la siguiente opción y es que nada más lo volví a meter y ahora dejé una orejita muchísimo más abajo para que se vea como calla de cascada. Y siento que se ve muy bonito, la verdad a mí me gustó muchísimo. Ok, y para el siguiente lo podemos utilizar un vestido. Ese me gusta porque es como un poquito campesino de arriba y siento que para la ocasión queda perfecto. Entonces lo vamos a convertir en una blusa, no creo top exactamente. Y estos jeans que yo sé que son pitillo y que ya no están tan en tendencia, pero hay que seguirlos usando porque pues ya los tenemos. Así que vamos a ver cómo quedan. Pues bueno, esta partecita no se las grabé, pero no importa porque se las voy a contar ahorita. Me puse simplemente el vestido y lo único que hice fue meterlo debajo de la parte de arriba del vestido como se puede ver en el video. O sea, digamos que lo fui metiendo para que quedara como un topsito, igual lo pueden meter como al bra y queda súper cómodo y no se les va a bajar en toda la noche. Pueden saltar, brincar, bailar, bailar al payaso en rodeo y lo que ustedes quieran y les garantizo que por nada del mundo eso se les va a mover. Pues bueno, aquí les va otra opción súper mexicana, ahora sí con los colores de la bandera. Súper fácil, una faldita blanca, un topsito verde súper básico que estoy segura que todas tienen y unas botitas rojas acuérdense a la ocasión y están listas para gritar ¡Viva México! Ahora, vamos a utilizar la misma falda, las mismas botitas y la misma tela que ya les había enseñado y en esta ocasión nada más la vamos a doblar a la mitad o en tres, dependiendo ustedes como lo quieran de cortito. Se la amarran por atrás o le ponen un brochecito y ustedes ya están listísimas. Así o más fácil. Y ahora para el siguiente look, yo tengo esta capita que es lo más mexicano que existe porque claramente la compramos en un pueblito mágico. Y para darle protagonismo a esta pieza que seguramente todas tenemos en nuestro closet o nuestras abuelitas o nuestras mamás, lo voy a combinar con dos básicos negros. El primero son unos leggings o mayones, igual puede ser un pantalón, depende de qué tan cómodas se sientan. Y la segunda pieza es un topsito básico negro, así que vamos a ver qué tal nos queda. Oigan, y vean qué tal que va. No sé si es, pero la verdad es que a mí sí me gusta muchísimo. Siento que está como muy ador para la ocasión. Lo combine pues negro, negro, negro totalmente, hasta los zapatos. Y no sé, pues sí me gusta. O sea, siento que se ve muy cómodo y bonito y sobre todo muy mexicano. Y para este punto no sé si ya la falda blanca los trae mareadísimos, pero como a mí no y me encanta y además es lo más combinable del mundo, otra vez la vamos a utilizar. De nuevo las botas rojas porque estamos en el mes patrio. Y esta blusita campesina, sin hombros, color rojito que de verdad combina perfecto. Yo creo que es el look más lindo para esta ocasión, así que espero que este video les haya gustado. Este fue el outfit final. Díganme qué tal les pareció. Les mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo video.